Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este hermoso canal de Jardinería y bienvenidos amigos a un video más. Esperando que todos se encuentren muy bien, gozando de mucha salud, que es lo más importante amigos. Bueno mis amigos, hoy quiero invitarlos a que me acompañen a trasplantar, miren, tengo aquí semilleritos de hojitas, reproducciones. Entonces voy a trasplantar unos aquí, porque tengo mucho reguerito por ahí de semillero. Por acá tengo más, miren. Y bueno, ahí tengo más de esta, más que todo mucha paraguayense, pero pues ya he hecho bastante. Y vamos a trasplantar estas pequeñitas aquí. Bueno mis amigos, espero que me acompañen, que no se aburran. Pues la, y mis amigos, esta, pues la verdad, yo he regado aquí bastantes hojitas, miren. Aquí tengo bastantes titubanes, bueno las que yo más o menos les, eh, sé cómo se llaman, ¿no? Aquí tengo varias hojitas que, es que ahí tengo una suculenta que, bueno, estas son hojitas de, de esa plantita. Pero realmente no he podido encontrarle la, la identificación, miren. Espero que me estén viendo muy bien, no he podido encontrarle la identificación a, a, a esa suculenta. Entonces no, no sé, no sé cómo se llama porque, como hay tantos híbridos, híbridos que se llaman, bueno. Entonces a veces no, es de esta, miren, le voy a mostrar aquí. Miren. Y estas no sé si son hijos que bota así. Porque yo no creo que esta sea floración, no sé si son hijos. Miren. Me gusta mucho, es muy bonita. Las puntitas se ponen rosaditas. Miren, está bien grande, miren que sí, me ha crecido bastante, bastante. Entonces, pues la verdad no le he podido encontrar la identificación a esa suculenta. Y sí, le he hecho reproducción por hojitas, miren, bastantes hojitas. Todo esto es una reproducción de ella. Me gusta mucho porque es muy bonita. Ahora, por lo que no está haciendo tanto sol, pero en el sol sus hojitas se ponen bien hermosas, bien rosaditas. Entonces, vamos a sembrarlas, a pasarlas acá. Bien bonitas, bien organizaditas. Para que crezcan y pues se pongan más bonitas y después ya, cuando estén más grandecitas, pues ya las colocamos en un botecito más. Para ellas solitas, me cuento que están los mosquitos alborotados acá. Por lo que está lloviendo mucho, hay mucho, mucho mosquito. Y bueno, mis amigos, yo sé que en muchas partes está lloviendo. Y pues, aquí, gracias a Dios, aquí no hace tanto frío, pues que yo tenga que entrar mis plantas o las tenga que cubrir. Porque eso sí, es terrible. O sea, para mí sería terrible porque es, pues he visto los videos, ¿no?, de las compañeras, de las jardineras que han perdido sus plantitas por el frío. Porque hay temporada que, que prende, que hay mucho frío, muchas heladas y sus plantitas, sus plantitas se queman. Miren, esta es una de ellas también. Entonces, pues no voy a dejar esta aquí. No sé para qué la saqué, está muy pequeñita. Entonces, sí amigos, aquí en Colombia no tenemos esas estaciones. Entonces, pues nosotros somos un poquito privilegiados los que vivimos acá porque realmente es muy difícil cuando nosotros perdemos las plantitas. Y cuando no tenemos, pues, un invernadero, eso es lo más, cuando no tenemos un invernadero para cubrir nuestras plantitas. Todo eso, entonces, pues, también es un poquito difícil, es duro. Es duro porque por eso se nos mueren las plantitas. Cuando tenemos, pues, a dónde, a dónde reguardarlas, a dónde cuidarlas, pues, qué bueno, ¿no? Ah, se me cayó. Pero cuando no tenemos, pues, sí da mucho dolor, mucha tristeza que nuestras suculentas se nos dañen, que nos dañen nuestras plantitas. Miren, esta es una chavillana. Estas son chavillanas. Esta y esta. Estoy colocándolas todas juntas, cuando estén más grandecitas, ya las ponemos en botecitos pequeños, aparte cada una, cuando estén más grandecitas. Porque es que tengo mucho reguero, muchas semillas. Miren, estas son hojas secas ya. Miren, esta es otra chavillana, pero esta la voy a pasar aquí porque es que, como les digo, tengo mucho reguero. Mucha, mucha semilla, muchas hojitas por ahí prendidas y a veces no tengo botecitos así pequeños que necesite para, para prender. Estas las voy a dejar aquí. Y aquí. Bueno, acá tengo tricas, miren. Estas son, esta no sé qué será, esta también es una hojita. No sé qué hojita será esta. No sé qué hojita será esta. No sé qué hojita será esta, pero voy a ponerla por aquí. Quiero que me creas que se ponga bien bonita, bien hermosa. Y sí, mis amigos, entonces, pues aquí llueve a veces que nosotros tenemos las dos estaciones, el verano y el invierno, y a veces llueve aquí, pero... pues no es cuestión, es cuestión solamente de ponerle un techito a las, a las matas para que, a nuestras plantas, para que no se nos mueven mucho y no se nos vayan a perder. Eso es todo. Y ya, eso es todo, no hay nada más, no hay nada más que hacer o que decir. Aquí tengo, miren, más Gratopetalum paraguayense, y esta es una, una Echeveria palia también. Esta la voy a sembrar aquí, ya tengo una hojita aquí, pero esta ya se murió, esto ya no sirve. Bueno, aquí voy a sembrar, esta, esta Echeveria palia, la voy a pasar aquí. Miren, miren que no tiene raíz, que día apenas la sembré, hace mucho la, la puse aquí, porque es un nejito que se me despegó de, de la planta madre. Entonces, miren, la voy a dejar ahí, como quedó bonita, que me crezca ahí, porque estoy haciendo varias reproducciones. Estoy haciendo bastante reproducción, para vender también, porque tenemos que sacarle algún provecho a las planticas que compramos también. Entonces, con esta la voy a dejar, la voy a dejar acá arribita, bueno, la voy a dejar acá para que le salga raíz. No quiero exponer mucho al sol. Esta es paraguayense, sí, voy a hacer otro, ponerlas en otro botecito, no sé, es que tengo varias. Miren, acá tengo otra. Ahí me disculpan los carritos que están chispeados de agua, pero bueno, acá ya tengo, aquí también tengo. Entonces, no sé si voy a pasar estas acá. Bueno, esta quedó así, miren. Quedaron bien bonitas ahí. Las voy a poner acá también, para que no les den mucho el sol. Y no se me vayan a quemar. Entonces, aquí hay varias plantitas de, todas son paraguayenses que, voy a poner esta acá. Esa es bastante chaviana también. Porque esta es paraguayense se me, me las tumbó un vato también de allí. Y miren, pues tiene poquita raíz, miren. Entonces, pues, por eso hay bastanticas, bastante poquitas que salieron. Miren, todo esto es, ya están grandes, pero no tengo botecito para ponerlas. No sé a dónde las voy a organizar, o no sé, yo creo que las voy a dejar aquí mejor. Las voy a dejar aquí, para ponerlas bien bonitas en otro botecito, porque qué hago con ponerlas aquí, allá. Bueno, mis amigos, yo creo que esto ha sido el corto video de hoy. Espero que no les haya aburrido. Y bueno, un saludo para todas mis amigas que están pasando en este momento, que han perdido sus plantitas por el frío. Les mando un fuerte abrazo. Y pues que sigan luchando, que sigan adelante con sus plantitas, que no se vayan a rendir. Que ojalá logren rescatar muchas de sus plantitas que se hayan dañado. Y les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y bueno, mis amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Si les gustó este video, denle like, compártanlo. Y nos vemos, amigos, en un próximo video. Adiós.